Con el BEGU estamos en una situación muy crítica, si no conseguimos financiamiento directo está en alerta amarillo el BEGU, así que estamos buscando las alternativas, la municipalidad no puede respaldar como era antes cuando había subsidio y parte del subsidio se destinaba a esto, más aporte que hacía el municipio. Poca gente sabe que el municipio para sostener el BEGU está invirtiendo más de 50 millones de pesos que ponemos porque creemos en la educación, queremos apoyar a los chicos que tienen que movilizarse, pero esto tiene un corte con estas medidas nacionales que nos afectan, entre otras cosas con el tema del BEGU que lo hemos sostenido por más de 10 años. ¿Hasta cuándo lo van a poder sostener? Mira, yo creo que estamos en contacto con las empresas y todo esto, que por lo menos vamos a poder sostenerlo hasta junio o julio.